Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Aquí Cristian, aquí estamos y bienvenidos al capítulo número 26 de The Witcher. Vamos a continuar donde lo dejamos, gente. Bien, recordad que me había dejado aquí exactamente esto, ¿vale? La cabeza del arquespor de la planta, que no la había podido coger porque no me entraba en el inventario, es que nada, porque podemos llevar solamente un trofeo. Y bueno, cuando terminamos el capítulo anterior me vine aquí a buscarla y aquí estaba, gente, con lo cual que fue donde nos la dejamos, así que maravilloso. Bien, tenemos que ir a devolver esta misión, tenemos que continuar con otras misioncitas que tenemos, ¿vale? Llevar la prueba de la muerte del arqueror, ¿vale? Perfecto, esta que no podemos hacerla, esta que sería la misma, ¿no? Sí, vale, perfecto. Y luego tenemos aquí se busca, que está nada, con lo cual sería terminar con los contratos. Mira, los Kigimoras, que por cierto, hay por ahí, ¿no? Por ahí había alguno. Bueno, pues de camino, de vuelta, viaremos alguno, aunque vamos a coger aquí el teleport, ¿vale? E iremos a Wissima a devolver la misióncita esta, que sería en el otro barrio, ¿no? En el barrio de... en el segundo barrio que hemos conocido. Bueno, vale, venga, pues dicho esto, liberarnos, no sé qué, nosotros vamos a ir a ver si podemos... Ya que estamos, vamos a pillar todo esto. Y vamos a ir poquito a poquito, gente. Bueno, como me dijisteis en su momento, si te pasas misiones de algún capítulo, esas no las podrás hacer seguramente, con lo cual, bueno, nos vamos a quedar con la cara. Pero es lo que hay. Romerillo. Romerillo, romerillo, romerillo. Vale, tenemos que ir, eh... sí, vamos a ir por aquí. Voy a pasar de estos. Y vamos a ir a lo nuestro, gente. Los kikimoras estos tendré que venir a hacerlos. Los contratos lo bueno que tienen es que los puedo hacer cuando yo quiera, en principio. O sea que, maravilloso. A ver, como digo, no pasa nada si nos dejamos alguna cosita referente a alguna visión secundaria, ¿vale? O sea que, no pasa nada. Estoy haciendo más de lo que tenía en mente, la verdad, porque no pensé que fuera a hacer tanto. Desde The Witcher, ¿vale? Al laboratorio de Trish, pues no sé, le he dado sin querer. Pues al laboratorio de Trish, que si no me equivoco, pues es ahí donde tenemos que ir. Así que maravilloso. Bien, eh... Dicho esto, a ver, creo que estamos cerca de terminar el capítulo 3. Tenemos que localizar también al lobisome ese y demás. Tenemos que hacer cositas, gente. Esto ya está leído, por lo cual, aunque lo puedo pillar y lo vendo. Que eso también es cierto. Vamos a venderlo y todos estos anillos y demás, esto vamos a ir a dejarlo todo a la taberna, ¿vale, gente? Dinero tenemos bastante. En principio, habíamos gastado, pero... Hombre, Alvin. ¿Algo contigo? Ahora no, Alvin. ¿Qué cabaña? Tengo problemas con el poder y he destruido una cabaña. Tienes que aprender a controlarte. Venga, barrio de los mercadoras. Los mercadoras. Bien, pues... Como digo, eh... Creo que estamos cerca de terminar el capítulo en el que estamos, que estamos en el 3, si no me equivoco. ¿No? ¿Me parece? Capítulo, estábamos en el 3, ¿verdad? Sí, estamos en el 3, ¿correcto? Vale, eh... A ver. Colocas de la ciudad. Ah, que teníamos otra misión aquí, es verdad. Esta, ¿no? Esta. Sí. ¿Encuentra a esos hombres? Vale, un segundito, un segundito. Vamos a devolver esta. Me cago en todo. Barrio de los templos, tío. Barrio de los templos. ¿No tenía que devolvérsela a este tipo? Un momento. No me jodas que no fui a la... Madre mía. Bueno, no fui a la cueva, gente. Podría haber ido a la cueva, tío. Ya que estaba por allí. Bueno, como vamos a tener que ir a hacer las kikimoras y demás. Bueno, vamos a ir a volver la misióncita tranquilamente. Suavecito. Y continuaremos. Tenemos que ir a las cloacas. Tenemos muchas cosas que hacer, ¿eh? Tenemos muchas cosas que hacer. Y como digo, si alguna cosa nos la dejamos, no pasa nada. En The Witcher 2 voy a intentar hacerlo todo más... Bueno, intentaremos hacer todo. O la gran parte del contenido. Bueno, igual que estamos haciendo en este, básicamente. Vale, Vincent debería de estar por aquí, pero no está. Con lo cual vamos a tener que dejar que pase el tiempo. ¿Qué hora tenemos del día? Las 15. Pero vamos a ver, vamos a ver. Voy, 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 voy a intentar vender un poquitito en la taberna y dormir, ¿vale? Por cierto, el lobisome con Carmen, no sé cómo lo haremos. Tenemos que mirarlo a ver. Carmen, ¿cómo va el asunto? Nada, de momento no tenemos aquí nada más que hacer. Bien. Vale, vamos a dejar cositas en la taberna. Como anillos y demás. Y si vemos que en algún momento necesitamos mucho dinero por cualquier cosa, pues obviamente venderemos, ¿vale? A ver. Anillo, 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 zafiro, oro, diamante, oro, diamante, rubí, zafiro. Esto lo hay que vender. También lo venderemos. Aguamiel de esta. Más pedernal. Vamos a pillar solamente uno por si acaso. El diamante lo dejamos aquí. Esto también. La piel del lobo. Carne de guiverno. Ingredientes, si os fijáis, vamos a tener que hacer bastante, ¿eh? Vale, aquí con esto nos vale. Además vamos a vender esto. Con lo cual, aceite para necrón, vamos, pim, pim, pim. Vale, compañero. Vamos a echar una cabezada. Vale. ¿A qué? La diversión. ¿Y qué saca? ¿A qué viene? Y oro. ¿A qué viene? Y... ¿Queda? Sí. Vale. A ver, vamos a intentar hacer más pociones. Tres de la tarde. ¿Vamos a dejarlo así? Vale, ok. A ver. Ah, pociones no puedo hacer. Obvio. No tengo alcohol de este ni nada. Bueno, no pasa nada. A ver, pociones tenemos de todo tipo y tenemos un montón de aceites y todo. De momento no se está utilizando, básicamente, porque no nos es necesario. Camarera. Vale, vamos a ver si está Vicente por ahí. ¿Tú me hiciste algo? ¿Qué? ¿Alguien juega los dados aquí? Juego a nivel profesional. ¿Una partida? Veremos si los rumores sobre ti son... Cuando quieras. Hostia. Incluso ahora. Perfecto. Bien, 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 bien. Pues aquí lo tenemos. Vamos a ver, gente. ¿Qué tal se nos dará esta partidita? A ver. Uno, dos, dos, cinco, cuatro. Vale. Vamos a ir a por los doces, ¿vale? Fua, tiene trío el cabrón. Tiene trío de cincos, tío. Me jago en todo. Estamos jodidísimos, gente. Jodidísimos. Pero bueno, hay que arriesgar. Hombre, chaval. ¿Qué te piensas? Venga, y más dinero. ¿Y a mí qué me cuentas? ¿Tiramos todo otra vez? No, vamos a ir por los doces. Dos, dos. Venga, vamos a apostar por un... Un póker de doces. Pues no. Tenemos un trío. Nah, no tenemos nada que hacer, gente. Hemos perdido. Bueno, vamos a ver si la siguiente la podemos ganar. Mira, si hace un póker... Me cago en todo, tío. Vale. Venga. Vaya mierda. Necesitamos un cuatro con el seis. Haremos un cuatro con el seis, gente. No solo tiene parejas. Estoy indeciso. Hacemos un cuatro con el seis. ¿Podremos? Vamos a ver si hay suerte. Si no, pues nada. No. Vale. Hemos pareja de dos y sí el de cuatro. Con lo cual hemos perdido nada. Maravilloso. Bueno. Tenemos la carga rápida maravillosa. Con lo cual intentamos. Los profesionales, por norma general, tienen bastante más suerte a la hora de tirar dados. No sé por qué. Aquí no hay como en Kingdom Come Deliverance. ¿Recordáis que había distintos tipos de dados y con algunos tenías más suerte que otros y demás? Y depende... Es que era un poquitín raro. Aquí no. Aquí creo que tienes los mismos cinco dados para todo y ya está. Mira. Mira, mira. Qué póker de ases. Sí, señor. Ahora venga para casita, compañero. Para casita. Venga. Velo. Velo. Ahora velo. Ahora no lo ves, ¿no? Claro. Ahora no lo ves. Bien. Bueno. Hemos ganado la primera, gente. Vamos a ver si tenemos suerte. Bueno. Pues estamos más o menos igual, ¿eh? O sea que... Venga. Algún dos sacaremos. Al menos para hacer un trío, tío. Pues no. Tenemos dobles parejas. Bueno. A ver qué hace él. Bien. Él es exactamente igual que nosotros. Hemos ganado. Perfecto. Bien. Mission. Buscaré otro profesional. A su profesional es hora de afrontar retos más difíciles. Qué bien, tío. Pues... Por eso digo. Este juego, gente, te pones a dar vueltas por ahí y haces de todo. Haces de todo. O sea, de todo. Vale. Los libros los tengo que vender en el barrio de los mercaderes. Con lo cual, nos vamos a dar una vuelta por aquí otra vez. Vamos a ir a buscar a Vincent. Lo que me mata un poco del juego es el horario a la hora de ir a buscar a una persona que muchas veces no sabes a qué hora encontrarla. Y, bueno, realmente está bien hecho porque, claro, depende la hora, pues... Un parásito. ¿Tú? No me dice nada. Adiós. Depende la hora, pues... Lo encuentras en una zona o en otra, ¿no? Pero, claro. Ahí está. Ahí está, Vincent. ¡Eh! Ah, vale. Digo, salías en verde, no jodas. Vale, Vincent. Tenemos la planta, tío. Hacer rumbo. Ya no me... Adiós. ¿Qué? Imbéciles. Ah, vale. Ok. He encontrado el cazador real. Vale, ok, ok. Pues ahí lo que vamos. El cazador real es el que nos va a pierdo las recompensas de todos los monstruos, ¿no? Bueno, habíamos eliminado al Guiverno, habíamos eliminado al Lobete ese chungo. Y... Poquito más. Vamos a ver. Daguicha. Estamos en Daguicha, gente. Cazador real. Vamos a devolverle la misión y continuamos. Iremos a las cloacas, gente. Pues igual, vamos a las cloacas o... A ver. Iremos a vender los libros también, para tener un poco más de espacio. ¿Tú qué quieres decir? Cinco monstruos muertos. Te mereces una recompensa. Esta piedra rúnica debería serte útil. Pues muchas gracias, compañero. ¿Qué se paga bien? En la ciénaga ha aparecido un lobo enorme. Y los lugareños afirman que los guivernos le roban a su... Los guivernos no cazan humanos. Los lugareños siempre la arman. Probablemente intentarán a huyendo. He matado a un arquespor en la... ¿Qué demonios? ¿Qué asco le...? Vale, 400 orens. Adiós. Creo que ya está. De momento, nada más. Me he dado la piedra rúnica. Y la cabeza tal. Completado. 400 orens. Experiencia. Y la luna es esta. Tenemos que hacer una armacheta, gente. Lo que pasa es que creo que la conseguimos más adelante, por lo que he leído. Me parece que tenemos una armacheta más adelante. Vale. Necesitamos los albuls. Un momento. ¿Necesitamos para subir de nivel? No. No, todavía no tenemos puntos ni nada, parece ser. Vale, tenemos que seguir avanzando. Bien. Eh, misiones. Tenemos ecos del ayer. Que hay que ir a las cloacas. Y ya voy a ir a la cloacas. Vamos a ir a las cloacas primero. Vale, que lo tenemos cerquita. Sí. Vamos a ir a las cloacas. Antes venderé los libros también. Eso es. Y nos vamos a las cloacas. Continuamos con la misión de por ahí. Y luego... Miramos a ver. Esconder a las mujeres. Es que... Es que alucino con esta peña, eh. Esconder a las mujeres. Ni que fuera aquí un violador el... El geral, ¿sabes? Vamos a ir por aquí. Pam, 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 pam. Vale. Librero. Siempre compras con la espada. A ver. Te vendo este por 8 de pasta. Y te vendo este por 20. Vale, a ver. ¿Qué tenemos? ¿Ya has leído? Este no lo he leído. A ver. No son caros estos libros. Sí podía pillarlos. Los caros son los otros. Estos son baratos. Mira, es solamente uno. No sé lo que aprenderé con este. Quizá lo debería de pillar. A ver. Vamos a centrarnos. Este está leído. Este también. También. Este no. Y son 60. Sobre los elfos. Y la vieja sangre. Leído, leído, leído. Este tampoco. Es un 70. Leyenda de Lara y Krajeng. Leído. Leído, 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 este no. Los métodos mágicos de creación de golems. Sobre el koschei. Sueño del dragón. Leído, leído, leído. Todo esto está leído. Plantas propias de plantas propias de las ciénagas. Interesante esto también. Pero son 400 de pasta, eh. Pero hay que tener ingredientes alquímicos de dichas plantas. Es que es mucho dinero, eh. Esto voy a tener que pillarlo, yo creo. Comprar a un alquimista. Joder. Joder. Joder, gente. No sé. De momento no voy a pillar ninguno, ¿vale? Igual pillo los primeros... Vamos a pillar los primeros y ver qué aprendemos con ellos, ¿vale? Este uno. Este otro. Este otro. Y este otro. Estos son los primeros. Solamente quiero ver qué aprendo con ellos, ¿vale? Conjunto de las esferas. Nada más. Glosario elfos. Nada más. Ese no me da nada. Este. Y esto para Carlstein. Por tenerlos todos los cogeré, pero el de Lara, por ejemplo, no me da nada. De momento no los voy a pillar porque no veo que sean interesantes, ¿vale? Esos van a quedar ahí. Ya miraremos para más adelante. Bueno. Venga. Vamos a otra cosa. Nos vamos a las cloacas, gente. Cloaquitas. A ver. Mierda. ¿Podemos ir por aquí, a las cloacas? No, creo que no, gente. Vamos a abrir por aquí. Bueno, pues... ¿Qué os parece? Puta que te parió, cabrón. Vale. Tenemos medio nivel. Y las cloacas las tenemos por aquí. Entrada a las cloacas. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Venga, pues... A ver esta misión. Creo que... Vamos a mirar. Creo que secundaria. No será principal, ¿verdad? Porque si no, entonces debería de ir a la cueva. A ver. Sí, mira. La cueva era la secundaria. La principal. La dimensión en el barrio de los templos y en la ciénaga. Y en... No, 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 no. Vale, ok. Vale, nosotros venimos a esto, ¿vale, gente? Barrotes y cadáveres. ¿A dónde tengo que ir? Hay que ir para allí. Ah, que tenía que entrar hasta por otro lado y todo, gente. Recordad que visitas cloacas. Vale, 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 vale. Cerrado. ¿No puedo mirar el cadáver ese? No. Vale, lo primero. Eso es. Lo primero de todo. Plata o pilomo. Vale, vale, vale. Pillamos Llave de las cloacas bajo el barrio de los mercaderes Vamos a pillarlo que lo tenemos de secundario Perfecto y maravilloso Vale, tenemos el sumergido Vale El primero por aquí, vamos a investigar las cloacas estas Un momento Amigo, amigo Vale, con pasta Perfecto y esto me abre para el otro lado Puedo abrirlo Si señor Bien, 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 bien Vale, pues tenemos esa zona abierta Una fogata Pin, pin, vale Hostia, me abrís la puerta y todo, loco Vale, fogatita Tenemos solo 4 de moh Este moh habrá que pillarlo todo, he de suponer Hola, wey Mira, 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 mira ¿Qué está pasando? Maravilloso 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 Dame tus cosas Manolo, muchas gracias Manolillo Vámonos Vale Romerillo Tonel Perfecto y maravilloso Pidamos el moh Estos dos que vengan O tres, venga, vení aquí Mierda Grupo, grupo Ahí estamos Ese es el dolor que yo quiero Vale Tenemos esos de estos a dolor Los sumergidos que salen desde el principio del juego de gente Tonecito Con pedernal Perfecto Me quieres mover, loco Bien, tenemos gente por aquí, eh Vamos a hacer un F5 Vamos a asegurarnos de que hacemos lo correcto, vale Esta es la otra puerta que llevo al otro lado, vamos a pillar el moh Ya que estamos Y el tonel Y los toneles Vale, ok Ya tenemos por aquí Un caramelito Y bebidita que siempre viene bien, Gerard Eso lo sabes Vale Hola Waze ¿Cómo vamos? ¿Cuándo acabará todo esto? Vale Tenemos conversación ¿Quién demonios eres? ¿Hablaste con Jaevin? Vengo de parte de Jaevin para ver qué os ha ocurrido Un brujo Tenemos suerte de que hayas venido ¿Qué quieres decir? Buscamos artefactos élficos Entramos en el templo, pero una vez allí Sentí un frío terrible y oí un grito Uno de los míos Explotó Luego una Criatura atacó a otro de mis compañeros Solo hemos sobrevivido en los que ves aquí Mata a la criatura, sea lo que sea Vale Lo que digáis Lo intentaré Lo intentarás Vale, aquí tenemos los elfitos Barrotes Bien, pues tenemos misión, gente Vale, tenemos lugar de poder Y demás Sí, ¿por qué no? Quiero poder mandar Y todo el demás Intensidad de las señales Cadáver Y por aquí nada No te puedo farmear A ti sí Vale, perfecto No sé si necesitaremos la antorcha para algo Pero De momento Vamos así Hostia La mía La mía Uhhh Aturdida sí Queda mucho mejor Vale, tenemos un teletransporte Que no sabía yo que había esto Perfecto Sales Naezaniana Sin grita alquímico Cuando tiene las... Bueno, tiene... Éter Brujo ¿Estás vivo? Eso valía más de lo que imaginas Ya Evin te pagará lo que pidas Interesante No encontramos nada Adiós Y gracias Vale, gente Eh, ya Evin Lol Ketmil Gracias por tu ayuda, Lobo ¿Y mi pago? 300 orens Y olvídate de lo que has visto aquí, Doin Ecos del ayer completado Sin más Vale Hay algo más por aquí que tenga que ver, yo Mira, 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 mira Que bien Cositas, cositas Burriquín Perfecto, perfecto, perfecto Y perfecto Esto me gusta, esto me encanta, esto me encanta, gente El farmeo Tan, 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 vale Más orens, pescado que me lo llevo Esto también me lo llevo, vale, perfecto Y con esto tenemos Decisión de fuego Mente la intensidad de la señal de fuego, vale Perfecto, a ver, un segundito Vamos a ver si puedo Podemos hacer algo por aquí Mira, tenemos esto Vale, dos de plata, gente Dos de plata, a ver, centrémonos Como lo teníamos, destreza, vigor e inteligencia A ver, inteligencia Todo esto ya lo tenemos Con lo cual, vale No sé si subir fuerza Directamente todo, resistencia al sangrado Y toda la pesca, armadura y demás Que no estaría nada mal, vale Este es el derribo Y daño Se ve afectado por sangrar Bien, y aquí que teníamos ¿Por qué no tengo puesto esto? Ah, es con el alcohol, vale Esto también, destreza quizá Ir poniendo un poquitín también Destreza, resistencia a la ceguera Esquivar, bloquear Pimpalo Y luego tenemos las espadas Que tenemos de plata Ponemos esto, gente Y dejamos la de plata casi al tope No sé Porque sí, eh Y luego de bronce No tenemos más Quiero decir No puedo Ah, sí, sí, sí puedo Bueno, enemigo cegado Enemigo cegado 15% menos de vitalidad No me interesa Tampoco tengo ¿Qué es esto? Me da igual esto Y esto también Vale, pues vamos a ir por las señales Voy a ir por la de art Primero yo creo, gente Art nivel 2 90 grados 90 grados 90 grados Requiere estudiante Estudiante Ah, puedo ponerlo, eh Para que tenga más intensidad O sea, más ángulo de impacto Este está muy bien Desarmar y derribar Vamos a poner esta, gente Esto ya la pondré también ¿Vale? Vamos mejorando un poquitito todo Me gusta, me gusta mucho, tío Eh... No sé si... En pociones... Claro, es uno de estos Con lo cual, mi es blanca Lisa, ¿a dónde vas, cariño? Hmm... Bueno Eh... A ver No voy a hacer nada, gente Voy a dejar una miel blanca hecha Porque es la base alquímica de todo No, la miel blanca, no Es la gaviota, perdón A ver Este está muy bien Extracto de... Vamos a hacer esto, gente Descubre a los adversarios ocultos Esto seguramente nos sirva para más adelante Con lo cual Ah, que tengo más de estas No sabía Vale, pues con esto y un bizcocho Terminamos Esos reflejos en el suelo, papasito ¿Eh, gente? Madre que me parió A ver, tú ¿Por qué odias a los humanos? Supongo que no te refieres a la ideología Y que preferirías escuchar algún secreto inconfesable de mi alma Supones bien Responderé tu pregunta Si tú respondes a una mía De acuerdo Yo vivía en una ciudad entre humanos Uy Respetaba todas sus ridículas costumbres y leyes Y durante ese periodo Pero esto ya lo vimos, ¿no? Me engañaron, me robaron Y me decía que Me pregunta No Que no Vosotros Esto lo vimos Lo sé Ya Por Respond De acuerdo Yo me No Que no Se Vosotros Soy Me Por Su De acuerdo Yo Me No Que no Se Vosotros Yo No Porque Yo Mere No Que no Se So Adiós Vale Hemos completado esta secundaria, gente ¿Vale? Que bien, tío Una de pasta bastante interesante ¿Por aquí puedo bajar? No No puedo pasar por aquí, eh Esto me Recordáis que a Hermorgen Me recuerda mucho Vale, pues tenemos el TP Ah, no Es de donde vino él Hijo Puta El trono de hierro, gente Bueno, pues nada No No hay nada más que hacer aquí Vale, ok Fogata Lugar de poder Fogata Pin, pin, pin Y poco más Vale Pues tenemos que irnos de aquí Vamos a mirar que misiones tenemos Y que es lo que hacemos A ver, secundarias El fantasma Nada Es lo mejor que espere a ver que ocurre Carmen no quiere decirme A ver, igual la identidad es del lobisome Que no sé cómo es esta Porque ya lo sé cómo vamos Vale Se busca Puedo ir a ver Esto nada Nada Y nada Con lo cual tengo que ir a hacer La de la cueva Debo ir a la cueva Y encontrar una seta Vale, pues Eso es lo que vamos a ir, gente Vámonos De momento es lo que hay No tenemos mucho más que hacer, eh Van a hacer lo de los kikimoras Bueno, hay que ir al pantano Hay que ir al pantano Hola Oh, y me ha dado Mierda, tío Y me confundo, eh Bueno, maravillosamente ¿Quieres farmear, tío? Eso es Eso es Vámonos Bien Tenemos que coger el TP Desde casa de Trish E ir hacia allí, ¿vale? Es lo que nos toca Maese brujo ¿Qué, chico? Han robado el banco Y don Belerad decía Que había que contratar a un brujo ¿Qué pasa? Sígueme, maese geral Venga Te sigo, niño ¿Quieres darme prisa? No tienes por qué estar aquí, alquilo Para colmo Que veas, Ben Si te vas insatisfecho De mi tienda La situación está bajo control Marchaos a casa Los Scoyatel están atacando el banco ¿Qué ocurre? Unos ladrones armados han tomado el banco Y tienen rehenes Siegfried va a encabezar el asalto Vale Siempre haciéndose el héroe Geral, necesitamos apoyo Bien, te ayudaré Buena suerte Puede que la neces... Maravillosamente Hay que entrar al banco, gente No nos pagan suficiente por esto ¿Ese... ¿Ese es principal también? Ah, no Es esta, es esta También es principal, ¿eh? Vale, pues aquí tenemos que entrar Vámonos Banco Vivaldi Tenemos que cargarnos aquí a Don Quisky, ¿verdad? Los Scoyatel Fijaos en los arqueros ¿Brujo? He venido a sacaros ¿Con qué derecho? Me manda a Velerad Eso nos convierte en aliados ¿Tienes un plan? Probaremos con otra entrada Vamos ¿Atrás? Vamos Vamos ¡Morgut alto! ¿Atrás? Vale, hay que ir por otro lado Lo sabemos, lo sabemos Pero... Mier, 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 mier Vale, ya, ¿eh? Vale, no puedo farmer a esos Vamos a entrar por otro lado A ver Iremos a través de la parte de atrás Vamos Lo que tú me digas Yo... Yo te sigo Sigpid Míralo, cómo corre Míralo, míralo Ah, vale Me ponía cerrado, ¿eh? A cal y canto Se va a liar muy gorda, gente Tienes razón Al ataque No hemos venido a luchar Siegfried A ver Es que son los elfos De... No hemos venido a luchar Siegfried ¿Y a qué hemos venido? ¿A que nos maten? A negociar Para que nadie resulte herido Si quieres hablar con terroristas Hazlo solo Tú ganas al ataque De acuerdo Recordaré tu salida Si alguien se mueve Me lo cargo Pero si no hay nadie Esto es un atraco ¿Con quién hablo, tío? ¿Arriba puede ser? Oh, mi espalda Tenemos que hacer algo Ni las cajeras Eh... A ver Un segundito Porque... Creo que no... No No me estoy enterando yo de esto Vale Tengo que entrar por la puerta Esta ¿Qué haces aquí? ¿Qué no? ¿Qué habéis hecho aquí? He venido a negociar Melones Negociar no se me da bien ¿Qué quieres decir? Ya he ven Está abajo Que baja Voy a atravesarte Mono peludo Cállate retrasado Mono peludo Me he llamado este Os reventaba a todos A ver ¿Qué te ha pasado? Mi hermano Mi pariente El destino Nos ha separado Aquí lo tengo que matar Y desde dos murallas opuestas La muerte nos ha llamado No es hora de recitar poesías Los bosques lloran La tierra brama El mundo tiembla Detrás de dos murallas Tú y yo Separados por la niebla Los caballeros están a punto de llegar En mis sueños de noche Y ante mis ojos de día El que nunca murió De nuestra sangre surgiría Y un pofetón que te das ¿Sabes de lo que hablo, brujo? Ya he ven Aeliren ¿Conoces la historia de Aeliren, brujo? No Hace dos siglos nos llevó a la batalla A una hermosa y honorable batalla Los humanos la mataron Pero su sueño nunca ha muerto La rosa blanca de Saerwad Aún florece No tenemos por qué ser enemigos Es cierto Ayúdanos y nadie resultará herido ¿Has perdido la cabeza, Jaevin? ¿Por qué iba a ayudarte? Deja de engañarte, Geralt Eres un mutante Y en el mejor de los casos Los humanos te consideran un mal necesario Si luchas por ellos Luchas contra ti mismo Y contra todas las viejas razas ¿Esperas gratitud de ellos? ¿Esperas que sujeten a los perros O que dejen de tirarte piedras? No se apiadarán Y te matarán a la primera ocasión No van a poder Los Skoya Tael Somos guerrilleros ¿Sabes lo que significa eso? Luchamos por la supervivencia Por la igualdad de derechos Por lo que le corresponde A todos los seres vivos ¿Todos? Sí A todos Incluso a los humanos Creo que los humanos No son más sofisticados Que los cerdos Y las vacas Piensa en lo que le ocurrirá al mundo Cuando consigan destruir Todo lo que tiene de bueno ¿Quieres vivir en ese mundo? Nosotros somos la alternativa No queremos destruir a la raza humana Sino sobrevivir Hoy ya me han dado un sermón Sobre la guerra Y la supervivencia racial Hazte a la idea No quiero implicarme Ah La célebre neutralidad Es un poco tarde para eso Debiste quedarte fuera Has de tomar una decisión A ver Se le ha ido la pinza Gente Yo lo siento Yo no me voy a poner aquí A cepillo de humanos Un traidor y un necio Es que de verdad Es que te reventaba Es que te reventaba Chaval Hombre, claro ¿Qué haces aquí? No deberías No hay tiempo para explicaciones Ya evinuye hacia las cloacas A ver, a ver Que se está liando aquí A ver, puedo verme, loco Pero vamos a ver Pero ¿Puedo poner una señal? Gracias Vale Por favor Es que no sé ni cómo estoy A ver Ah, Dios mío Me estoy poniendo nerviosísimo Me está El este está herido ¿Vale? Pero ¿Cómo cojones Lo hago con esto? No Madre mía Gente Me estoy poniendo Del hígado A ver Inventario ¿Es esta la que tengo que tomar? Sí, es esta Vale Vale, otro hinchado Me puedo mover Me puedo mover, tío Oh, Dios mío, tío Uf Enano de mierda A tomar por culo A ver Muérete, por favor Muérete Siguiente Me puedo mover Vamos otra de estas Los voy a matar así al final A todos, tío Porque Ahí estamos Ahora nos hacemos más pociones De esas, gente Vale Esto está limpio Este le tendré que levantar He de suponer No lo sé Vamos a farmear rápidamente Oh Crítico Dolor Tal cual A ver Puñal Único Ma 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 A Cam ¿Esto qué es? El asesino El defecto crítico De dolor 95% El defecto crítico De desvenenamiento Tal Nah, me da igual Una que otra Mira que espadas, eh Joder ¿Esto qué es? De acero También 30% 60 Y 30 Hostia Gente Pues esta es buena Es mejor que la meteórica ¿No? Sí A ver A ver Es distinta Pero la puedo cambiar Por esta La puedo cambiar Perfectamente Por probarla ¿Vale? Que no estaría de menos Esa la había comprado Recordar que la había comprado Gente Pero claro Siempre he defendido La igualdad De derechos No entiendo A esta gente Tirada en el suelo Arma Puerta cerrada Puerta cerrada ¿Qué? Esto no vale con brujo Ni nada Con lo cual nada Te levantas ¿Te levantas o qué? ¿Retrasado? Porque Me gustaría salir de aquí Mira, tenemos aquí esta A ver Hostia Tía, tú Dale A ver Por favor Gente Dios mío Tío Me estoy poniendo Súper nervioso A ver Por favor Inventario No, inventario no Esto Por favor Dios mío Gente Dios mío Dios mío ¿Cómo? No De verdad O sea ¿Por qué tío? ¿Por qué? ¿Y por qué me haces la carga aquí tío? ¿Por qué? Bueno, pues me ha jodido 10 minutos Tranquilamente Gente No pensé que tuviera Tanta peña por ahí Bueno Engajes del oficio Me ha jodido 10 minutos De De grabación Hemos entrado Por la ro Creía Con terrorismo Tienes razón Por la ro Se llame Directamente Porque ya sabemos Lo que va a pasar Madre mía gente O sea Ha sido esto No sé si el otro No sé si el otro Huirá o no Hay que verlo No sé si el otro ¿No es lo que? No pasa nada porque lo hacemos de otra manera Pero... Coño tío He venido a negociar Un caballero Un caballero Siegfried en persona Pero... Lo he de Doin El brujo nos ha metido en una trampa Matada al mutante Hijo puta Esto les da igual todo No tío Cambio de arma Eso es... No así ¿Lo quieres engancharle? No me deja pasar el retrasado este Bueno, pues nada A ver Por favor Veneno de mierda Le voy a tomar por culo Ala Venga Siguiente Ah sí Ah sí Con que esas tenemos ¿Y ese retrasa? ¿Cómo hago? Con él Se quedó ahí en la mierda Tú Encuentra a su líder Encuentra a su líder Siempre he defendido la igualdad de derechos Los enanos Los enanos me caen bien Una vez llegué a cortejar a uno Vamos a cambiar esta espada Eh enano Dame cosas cabrón Enano de mierda O sea, primero los ayudo y luego me los cargo ¿Cómo lo veis? ¿Qué queréis de nosotros? ¿Dónde está mi marido? F5 F5 F5, venga O sea, me da igual Quiero decir Vamos a por ellos, ¿no? Ese está ahí todo bugueti Vamos por aquí A la parte de arriba hay que ir, ¿no? Podéis suponer ¿Eh? A ver, a ver A ver que esto no lo entiendo ¿Tú qué? Encuentra a su líder Encuentra a su líder Vale, muy bien, muy bien Vale, está Vale, está Y voy a defender a los humanos Retrasado Has tomado la decisión correcta No hay ti ¿Pero quieres darle? Uy, joder A ver Por favor Por favor Quiero hacer algo con mi vida Por Dios Vale, el otro está en el suelo Directamente Ahora es cuando voy yo A sufrir aquí, ¿vale? ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Muévete! No, tío No sé si tengo que utilizar La de plata contra estos Que me parece que sí Es que no lo sé Igual sí No lo sé No lo sé, tío No lo sé Fuerza No, tengo que utilizar la otra ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quita! ¡Quita! ¡No! Inventario Tengo golondrina, ¿verdad? No tengo golondrina, tío ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡De verdad! ¡Oh, Dios mío! ¡De verdad! ¡Que no tengo golondrinas, gente! ¡Búho real! ¡Búho real! Es que creo que me van a matar, gente ¿Quieres darle con la señal, loco? Y por encima Mata a este, tío ¡Me va a matar! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Geral, muévete, loco, pero... ¡Oh, Dios mío! ¡Gente, los controles de este maldito juego! ¡Venga, a tomar por culo, loco! ¡Pero me cago en la madre que te parió, enano de mierda! ¡Me cago en la madre que te trajo, compañero! Vale, me carga no sé dónde ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, eh! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Me pone súper nervioso! ¿Por qué me ha hecho eso, tío? ¿Por qué me ha hecho eso, gente? ¿Os habéis dado cuenta, tío? La que me acaban de hacer No me toque los cojones, tío No me los toques De esa manera así... ¡Tan, tan, eh! ¡Me cago en todo, tío! ¡Enanos de mierda! ¡Enanos de mierda! ¡Enanos de mierda, tío! ¡Pero de mierda! ¡Da merda! ¡Enanos da merda! Vamos a echarnos una poción contra los reflejos Y tomar por culo, gente Y ya está Os voy a matar a todos Por hijos de vuestra madre Que sí, que lo sé Me cago en todo lo que se menea ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Moriréis entre terrible sufrimiento ¡Siguiente! No hay golondrina, gente Eso también hay que hacer ¡Muévete, rápido! ¡Por Dios! ¡Ay, Dios mío! No sé si la habré liado con esto, gente Porque me siguen dando ¿Sabéis lo que os digo? Por favor No, no, no Esto es un coñazo Esto es un coñazo Esto es un coñazo ¡Sal de aquí! ¿Qué es darle? Vale 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 Otro más Vale Vale No nos fuera Vale Vale Me quedan dos enanos de mierda Ahora mueres, ¿no? A tomar por culo Enano de mierda Ven aquí Está desarmado ¿Eh? ¿Ah, no? Bueno, sí Tengo un cuchillito Bueno Dios, qué suplicio Qué suplicio Qué suplicio Qué suplicio F5 Muchas gracias Muchas gracias A todos ¿Tú qué? Estoy herido Atrapa a Jaevin en las cloacas Atrapa a Jaevin en las cloacas Me cago en Jaevin Y su madre Jaevin No sé si he hecho bien Creo que no debería de haberlo hecho Mierda Cógete este Cógete este Cógete este Aunque sea Aunque sea ¿Por dónde cojones Salgo de aquí ¿Por dónde cojones salgo de aquí, tío? Si está cerrado Vale, tenemos que salir por aquí simplemente y ya está, ¿no? Me llevo tu anillo Ah, bueno Se pone a contarme una historia Tranquilamente La señora Oh, Jaevin Traición Jaevin Podría haberme ido con ellos No lo sé Es posiblemente Pero Gente Que les den por culo A los elfos y a todos Estamos a punto de subir de nivel Por cierto, ¿eh? Vale, nosotros lo dejamos aquí Lo dejamos aquí En el siguiente episodio Continuamos Iremos a las cloacas Y luego pues Tenemos la otra visión Que es la de la cueva Que es principal O sea que Bueno Veremos a ver qué sucede Nada más, gente Lo dejamos aquí Un placer Nos vemos en el próximo capítulo Chao